La vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, está ganando fuerza en las últimas horas como posible relevo de Joe Biden en caso de que éste renunciara a su candidatura de reelección por su fatal desempeño en el debate contra el expresidente republicano Donald Trump el 27 de junio. Harris ha tenido una baja popularidad durante todo el mandato y ha sido señalada como una vicepresidente gris, no muy popular entre la gente y su candidatura presidencial no sonaba como una opción realista hasta el fracaso de la semana pasada de Biden, quien apareció en el debate envejecido y desorientado, multiplicando las voces que creen que no es apto para seguir en el cargo a sus 81 años. Asumió con gran sorpresa la de ser la primera mujer afroestadounidense en asumir la vicepresidencia de Estados Unidos, una mujer que siempre ha roto techos de cristal, la primera afroamericana en ser elegida fiscal general en California y la primera mujer de ascendencia del sur de Asia en el Senado. Sin embargo, pasado el tiempo, Harris se enfrentó a la realidad de su cargo que poco espacio deja para lucimientos y que implica tres roles principales. Ejercer la presidencia cuando el mandatario no puede hacerlo, representarlo en actos en otros países cuando no pueda estar y presidir el Senado. Todo cambió con el debate entre Biden y su rival republicano Donald Trump, en el que el mandatario lució disperso, lanzó frases incoherentes y fue incapaz de rebatir con fuerza los argumentos dichos por el expresidente. Actualmente, la vicepresidente de 59 años no solo tiene a su favor ser la sucesora natural de Biden, sino que las encuestas de intención de voto la sitúan por delante de otras caras populares del partido y heredaría toda la estructura de la campaña. Sin embargo, la vicepresidente ha cerrado filas con Biden. Cuestionada por los medios sobre si considera ser candidata a la presidencia, Harris se declaró orgullosa de ser la compañera de fórmula de Biden y defendió que el único candidato es él, por el momento. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Denek Insunza. ¡Gracias!